muy buenas y ya sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de hoy chicos nos encontramos en una nueva modalidad que estoy teniendo el canal en esta modalidad se llama skyclass y de qué se trata de esto esto es igual que skyward he visto ya que muchos de mis compañeros la han subido a su canal no he jugado una partida de prueba porque creo que ya sé cómo va esto no en esta isla de manera de esos dos cofres en uno de ellos tienen que estar con una espada que al menos la gente da para defenderme y tiene que ir al centro creo que mientras más confiar y en ese centro más cosas chetadas te dan a ver espero que me hayan entendido porque yo soy algo mal explicando ponemos esto así a ver y listo no vamos al medio todo tiene cuidado en los saltos vamos que vamos primero que merece al nombre kakashi segundo vamos caite 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 por favor me mató ese tipo ya empezando nos encontramos en hace una partida en la segunda partida del día de hoy vamos a ver qué tal va en esta segunda si duramos mano porque la primera no duramos una mierda vamos a ver nos quitamos acá esto así perfecto estamos aquí vemos que no viene nadie este espada es mucho mejor creo yo vamos ahí perfecto estoy creo que si aquí donde estoy nada mejores cosas vamos a tener una buena pechera y vamos que lo reventamos voy para arriba que me van aquí ahí está lo dije nos falta una pequeña y reventamos a ver ahí tienen un tipo persiguiendo otro tipo y kakashi que va a perseguir a esos dos tipos y los va a matar no y ese golem de quien era o hasta el otro pase que está oyendo mucho no a ver que no me pongas lava que kakashi te va a reventar primero que cae al nombre de kakashi que no hay para abajo dios no tiramos esto de inmediato gol no me dio nada esa broma y eso que se coge no estaba revisando escuché lo que gol como este mail vamos vamos pero por matar por matar uy el combo no puedo matar no puedo matar perfecto me mató de la misma a ver nos encontramos la tercera partida del día de hoy vamos a ver si podemos tratar de ganar esta ya que los dos primeros fueron un fracaso no y mientras esto va comenzando le voy diciendo que si vuelve a hacer es si vuelve al canal de inactividad es porque ya estoy empezando la clase o ya las empecé a menos cuando vean este vídeo es porque ya regresé de clase y se lo estoy subiendo y cuál va a ser el problema espero no estar tan inactivo como estuve hace algunos días que no subía vídeo no trataré de no estar tan inactivo en el canal si bien que no subo vídeo por uno o dos días chicos es por eso es porque amor todo es muy ocupado con las tareas y eso pendiente de la clase acuérdense que estoy en el último día pero que me comprenda y este payaso que vamos a que lo puedo matar perfecto agarrando a kakashi de sorpresa si no el que nada de sorpresa muere y este que pasa con la cañita que pasa con la cañita que pasa con la cañita segundo que va a morir al nombre de kakashi chico segundo que muera nombre de kakashi vamos al menos el otro murió con honor hasta el final este no este se rindió y salió corriendo vamos a ver me falta de una buena pechera y este que vamos a ver el pin el pin de este loco vamos ahí poción perfecto a ver a ver chicos vamos relajando nos vamos relajando últimamente no están saliendo unas partidas de lo peor no está saliendo una mierda de partidas esta va a ser la última partida gana o pierde va a ser la última vez vamos a poner nuestro que hacéis bonito para ganar esta partida el día de hoy vamos a aceptar aquí ese tipo ya estaba persiguiendo a ese o son ti no sé lo mato yo perfecto a que se cae solo ese lo puedo matar yo hostia que hay otra pelea puede ganar que cachieta perfecto acá que sobrevive a esta masacre que hubo aquí eso quiere decir que yo voy a ganar esta partida de hoy saltamos vamos a ver el coche de tener agarrado nadie nos ponemos esto vamos bien como en esta manzana de una perfecto saltamos aquí vamos relajado vamos relajando vamos a tratar de agarrar estos cofres más rápido que lo rápido este es para de mucho mejor vamos a aquí que casi no se va a estar jugando nada voy a ir con todo a ver el tipo que se me pongan en el medio tipo que va a salir y para ti para arriba perfecto eso estoy parado no sé pero bueno a ver vamos por aquí nos relajamos ese huevo no sé de qué vamos a tirar este huevo eso me va a dar un esqueletón ese tipo se va para abajo y se va para abajo te vas para abajo dije te vas para abajo que te vas para abajo no me la tengo cuando ahorita quiero ganar una partida nos quedan varios tipos y esos varios tipos lo voy a matar yo esto que es que lo que es un huevo de gas perfecto hay un tipo ese para que lo que tiene aspecto y no vamos que lo puedo matar vamos 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 perfecto que aquí no me la estoy jugando otra y esas explosiones que si no me la estoy jugando chico chico que no me la estoy jugando chico chico que no me la estoy jugando vamos relajando vamos relajando que llegó vamos a relajarnos y se cae solito perfecto o está esto tiene empuje este tipo me daba me mandaba a volar lo ven que hoy la última partida a la cuarta de la vencida mucho bien a la tercera pero bueno a la cuarta de la vencida vamos a poner esto así los cofres se han regenerado de los velocímetros tenemos velocímetro que velocidad pero diciendo velocímetro no sé palabras que se me ocurren a mí chico para la que se me ocurra nos quedan nos quedó un tipo donde estará ahora vamos con este tipo pues a ver chicos ya lo que dice el tipo el tipo está y el tipo está ahí el tipo que el tipo de un tipo balbú como vamos a hacer esto a ver no vamos a tirar esto esto no lo vamos a poner aquí y lo vamos a tirar ahí el tipo se distrae que va a hacer tenemos la partida dije que la cuarta la cuarta era la vencida no que a la cuarta era la vencida no vamos vamos no está el tipo este tipo tiene como que salto impulsivo no sé qué perfecto salta salta vamos vamos perfectísimo que dije chicos que dije a la cuarta la vencida así de sencillo yo soy un hombre de palabra un ninja de palabra buenísima mi gran victoria el día de hoy perfecto bueno chicos un saludo para un saludo para un saludo para un saludo para francisco más conocido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!